Yo soy tu amiga cuando a nadie le interesas Tan solo llámame Y enseguida tocaré a tu puerta Yo soy tu amiga cuando buscas y no encuentras Tan solo llámame Y estaré a tu lado cuando quieras Somos el viento que despierta el alba Dos nubes blancas bajo la ventana Yo soy tu carga que no pesa nada Tú eres el río donde bebo el agua Tú malo todo, pide lo que quieras A tu camino seguiré tus huellas Yo soy tu sombra cuando pasa el sol Somos amigos tú cambia la puerta Y es tarde tus sueños no llegan Hazte mi pecho por mal al mundo Apóyate en mi cabeza Siempre Somos amigos, hermanas y buenas Las ven castillos en la arena Y juntos cantarán Campeotas tal vez Más tarde encenderla Cuenta conmigo cuando en mi contar pudieras Tan solo búscame Que yo soy el recuerdo que te espera Cuenta conmigo si tu pelo aún se enreda Tan solo búscame Que en tu cuerpo navegar pudieras Marcan las horas que estaremos juntos Abre tus alas al mar profundo Eres el tiempo que más me aleja Yo soy del héroe que no se aleja Tómalo todo, pide lo que quiera Hazte el camino y seguiré tus huellas Yo soy tu sombra cuando más se oculta el sol Somos amigos tú cambia la puerta Es tarde tus sueños no llegan Hazte mi pecho tu alma a lo mejor Apóyate en mi cabeza Somos amigos en balas y vuelas Y hacer castillos en la arena Y juntos cantar camionas tal vez Más tarde encender la hoguera Somos amigos Ya estoy aquí